La Pascua 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 Este es mi cuerpo Entregado a muerte Por el bien de ustedes Hagan esto en memoria mía Esta es mi sangre Sangre de la alianza Que será derramada por mucha gente Hagan esto en memoria mía En vísperas de su muerte Jesús recuerda la primera alianza En que se derramó la sangre de animales sacrificados Pero él ahora derrama su sangre por una muchedumbre Esta muchedumbre se refiere en forma especial a la iglesia La Pascua La Pascua La Pascua Gracias por ver el video. 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 Gracias. Antes de que el gallo cante, tú me habrás negado tres veces. Aunque tenga que morir contigo, señor, no te negaré. No, señor. Gracias. 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 Gracias.